Este fin de semana se pagan los aguinaldos cerca de 52 millones de pesos a todos los trabajadores del municipio. Así lo dio a conocer Diana Gabriela Gaitán Garza. En este fin de semana esperemos estar entregando a la totalidad de los empleados del municipio los 4.500 que tenemos contemplados y pues que puedan ya el fin de semana irse de compritas, pagar todo lo que tengan pendiente y bueno pues aprovechando e invitarlos ya que van a recibir su aguinaldo y que mucha gente está precisamente en esa etapa invitarlos a que pasen con nosotros, que aprovechen la campaña que tenemos de descuentos en cuanto a rezago y gastos de ejecución regularícense, recuperen sus prendas y sobre todo aseguren su patrimonio. Tenemos muy buena respuesta, incluso traemos un incremento en comparación con el ejercicio anterior alrededor de un 10% arriba, entonces pues muy agradecidos con la ciudadanía por la confianza y los seguimos invitando, tenemos hasta el 30 de diciembre para continuar con estos descuentos. Además dio a conocer que los trabajadores sindicalizados tendrán su periodo vacacional y habrá guardias en aquellas dependencias, sin embargo la unidad administrativa y los módulos de pago permanecerán abiertos en toda esta temporada vacacional. Sí, sí claro, bueno el personal que sí sale son los sindicalizados y cada dirección dependiendo de su naturaleza pues irá viendo qué personal puede salir de vacaciones, cubrir con guardias y bueno y algunas otras dependencias pues tenemos incluso mucho más trabajo en el periodo vacacional, entonces estarán muy al pendiente y ya después durante el transcurso del año se le regularizan las vacaciones a los trabajadores. Sí, así es, permanece abierta, obviamente también como tenemos la campaña tenemos todas nuestras ventanillas abiertas, multicrecemos en paseo, en las delegaciones, en el hospital del niño entonces nosotros seguimos abiertos y seguimos invitándolos. ¡Gracias!